Música Normalmente nuestros tutoriales se centran en como pintar sobre madera Hoy os vamos a contar como pintar sobre metal Una superficie que os puede dar mas de un problema Porque tiene menos capacidad de adherencia que la madera Además en algunos casos nos podemos encontrar óxido Os vamos a contar dos formas para pintar sobre metal Una de ellas directamente sobre el óxido y la otra después de retirarlo Como en casi todos los proyectos el primer paso es una buena limpieza En esta ocasión vamos a emplear agua y jabón para quitar toda la suciedad Vamos a usar también un estropajo metálico que nos va a ayudar a quitar el óxido Otro paso importante antes de llevar a cabo ese cambio de color Es asegurarnos de que la superficie no tiene relieves y no tiene imperfecciones Vamos a emplear una lija específica para metales Vamos a conseguir dejar suave todo el metal y a la vez retirar gran parte del óxido Para pintar sobre metal tenemos dos alternativas Por un lado podemos usar una pintura pensada para pintar directamente sobre la superficie Aunque tenga óxido Por otro lado podemos usar dos productos Primero una capa de imprimación Es decir, primero preparamos la superficie para que tenga más adherencia Y después ya podemos hacer el cambio de color usando un esmalte Nuestra estructura metálica nos va a servir como ejemplo para que podáis ver las dos diferentes posibilidades La parte de arriba la vamos a pintar con esa pintura específica para metales Que se puede emplear sobre óxido directamente Para la parte de abajo, para la bandeja, vamos a dar primero una capa de imprimación Y después vamos a usar el esmalte Esta pintura pensada para superficies metálicas Se puede usar directamente sobre el óxido Eso nos va a ahorrar tiempo ya que solo tenemos que emplear un producto Pero eso sí, tenemos que tener en cuenta que en muchos casos Este tipo de pinturas tienen una gama de color mucho más reducida Sacamos la pintura, abrimos el bote Y que no se nos olvide remover bien todo el contenido Para que así la pintura tenga una textura homogénea Y no nos dé problemas a la hora de pintar sobre el metal Si nos decantamos por la segunda alternativa Es decir, primero usar imprimación y después esmalte Tenemos que retirar todo el óxido de la superficie Tiene que estar limpia antes de hacer ese cambio de color Las imprimaciones sirven para preparar la superficie antes de pintar Las encontramos en diferentes colores En este caso vamos a emplear una imprimación específica para metal De esta forma cuando pintemos la pintura va a agarrar mucho mejor Y así no se va a caer con el paso del tiempo Aplicamos primero la imprimación con una brocha Y dejamos secar Y una vez que la imprimación de color naranja ya está seca Podemos sacar el esmalte y empezar a pintar sobre el metal Todas las pinturas que estamos usando son esmaltes con base al disolvente Por eso a la hora de limpiar las brochas Tenemos que tener en cuenta que no podemos usar agua Lo mejor es emplear disolvente y retirar con un trapo Con una buena limpieza, con un lijado y con los productos específicos para metal Hemos conseguido cambiar la imagen de esta estructura metálica Que vamos a emplear para poner macetas y decorar nuestro jardín Si te ha gustado nuestro vídeo déjanos un comentario o compártelo Y no dudes en visitar nuestro blog para ver más tutoriales